Ya tenemos en pantalla a nuestra querida amiga, conterránea, milagreña, Ana María Raffo, electa ya asambleísta, es ya asambleísta, estuvimos viendo el día de la posesión, y pues bueno, nos alegra mucho que una milagreña, en este caso la única que va a estar de acá de Milagro, representando a Milagro en la asamblea, y al Distrito 4 sobre todo, esté ya en funciones, aunque las peleas y los amarres hayan sido diferentes, Ana María, cuéntanos cómo has vivido esta era política que se suponía que iba a ser diferente, y que ya llegaron quebrantando problemas, quebrantando acuerdos, perdón, y que hoy fueron relegados una gran mayoría, que fue el partido por el que usted representa actualmente la asamblea. Muy buenas tardes, Ana María, Milagro te escucha. Hola, muchísimas gracias. Gracias, Julio, estimado Miguel. Creo que hay muchos insabores, pero excluir a la bancada de UNES, Unión por la Esperanza, creo que no es el término correcto, creo que el término correcto es que básicamente otros, los del arreglo, los del acuerdo, los del diálogo, como la ciudadanía lo quiera ver, realmente aquí ya es muy importante que la ciudadanía preste mucha atención y descubra la verdadera situación. Creo que básicamente entre los que hicieron los acuerdos, los diálogos, que fueron, creo, Izquierda Democrática, Pachacútic, Independientes, ellos básicamente decidieron por nosotros y nos pusieron donde ellos consideraron prudente o conveniente para sus diálogos. La bancada UNES siempre fiel a sus principios, siempre orgánicos, siempre leales, siempre unidos. Básicamente lo que hizo fue intentar dialogar, intentar buscar esos ejes programáticos en donde convergamos, nos converjemos, podríamos converger y poder llegar a esas alianzas. Pero no es algo que realmente creo que cualquier partido, cualquier ideología política busque cuando hay una contraposición, pero lastimosamente, dadas las circunstancias, nos vimos obligados a... Pero ¿cuáles son esas circunstancias? Nada es casualidad en la vida. El cambio de asignación de escaños en la Asamblea es la consecuencia de lo que hoy hemos vivido, una Asamblea totalmente particionada. Y aunque el bloque UNES con 49 representantes, con 49 ciudadanos, 49 asambleístas, que básicamente son la voz del pueblo ecuatoriano, la voz de ese 48% que le apostó a UNES, que creyó en que puede haber un cambio, en que nosotros como sus representantes podemos llevar a cabo ese cambio, básicamente, perdón, básicamente nos excluyeron de todo. Perdón, no quiero usar la palabra que nos excluyeron, nos pusieron donde ellos quisieron. Y nuestra postura, y sobre todo la personal como milagreña, como ciudadana, ahora como asambleista, gracias a todos los milagreños, a todos los ciudadanos del Distrito 4 de mi provincia del Guayas, creo que vamos a continuar con ese mismo entusiasmo, con esa misma revolución, de trabajar, de velar por los intereses, no solo en este caso de mi distrito, sino de todo el Ecuador. Realmente, muchos creo que tenemos un sabor amargo porque en estos intentos de diálogo, dado que existió el método de cambio de escaños para votación, lo que permitió la partición de la Asamblea, el hecho de que las ideologías políticas nos separen, básicamente todo esto se resume en un tema de otra vez de reparto, de componendas, de buscar sus intereses mezquinos y no realmente buscar los intereses de la ciudadanía, de representar a esos ciudadanos que confiaron en los 137 asambleístas que ahora forman la nueva Asamblea. A propósito de ese reparto que usted manifiesta, hoy han sido relegados de las diferentes comisiones, hoy no han sido tomados ni en cuenta para reuniones y converger, ya que usted ha usado esa palabra, y de analizar en qué diferentes comisiones podrían estar todos los asambleístas de UNES, simplemente han recibido creo la notificación de dónde les tocaba, pero nunca conversaron con ustedes para ver perfiles y ver dónde se pueden ustedes ubicar para trabajar en bien de la comunidad, por los quienes ustedes fueron electos y todo. Frente a eso, yo quisiera agregar de qué manera va a impedir que ustedes puedan cumplir con las aspiraciones y los proyectos que tenían en mente, sin imaginar que quizás los iban a ubicar a conveniencia de los otros. Julio y Miguel, básicamente todos se resumen en traición y engaño. Para los diálogos, por así decir, serios, en donde los que se aliaron decidieron, no nos invitaron o nos estuvieron esperando a los representantes de nuestra bancada, nos engañaron que sí en una hora, que dos horas, que tres horas, que cuatro horas, y nunca llegó, simplemente después prácticamente nuestra bancada buscaba tener esos diálogos y cuando supuestamente existía un acuerdo, un acuerdo para poder designar a las autoridades, en el momento de la votación nos enteramos que una vez más nos engañaron y nos traicionaron. Cuando hablo de traición y cuando nosotros en campaña, esto lo tengo que decir, mencionamos que Moreno es Lazo, que Lazo es Moreno, creo que es innegable. No solo porque el mismo Guillermo Lazo anunció en declaraciones que Lenín Moreno fue el que adoptó su plan de gobierno y no lo implementó. Ahora, Lazo demuestra que lo que nosotros dijimos es cierto. Lazo vuelve a traicionar a su aliado, Partido Social Cristiano, el que lo lleva al poder. Eso es otro tema aparte de que si ganaron justamente, injustamente, con fraude o no fraude, pero básicamente es el presidente de los ecuatorianos quien se posesionará en la Asamblea este 24 de mayo. Pero empieza una Asamblea con traición, con un presidente que todavía no se posesiona y que básicamente captan y hablan de independencia de poderes. No, pero la primera función del Estado es la Asamblea Nacional. E hicieron de las suyas para crear esas alianzas a base de traición y de engaño y lograr lo que han logrado. Se habla mucho de que esta alianza entre Pachacuti y Izquierda Democrática independientes es muy volátil. Puede que sí, pero nosotros, el bloque de Unión de la Esperanza, tenemos más que nuestra lealtad, nuestra unión y realmente nuestra convicción de servir al pueblo ecuatoriano. ¿Por quién votó? Por sus derechos. Si bien es cierto, en las comisiones no se pueden deshacer, no nos pueden excluir, porque si dividimos 49 asambleístas del bloque Unes para 15 comisiones, básicamente nos toca a tres asambleístas. No nos podían excluir, pero lo que han hecho es simplemente, por ejemplo, en la de participación ciudadana, si no me equivoco, de nueve tenemos siete compañeros. Entonces ellos decidieron por nosotros enviarnos, tal vez en donde nosotros no seamos, perdón la expresión, la piedra en el zapato para ellos, pero en la mayoría de comisiones estamos tres, dos, uno. En la mayoría estamos dos, tres. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra postura? La de siempre. Continuar trabajando, Unes, una vez más como la bancada saliente de la revolución ciudadana, estará presente y tendrá voz. ¿En qué condición está, Ana María? En la Comisión de Salud, tengo entendido que está usted, Ana María. No, ellos decidieron ponerme en la Comisión de Educación y muchas gracias. Muchas gracias porque la educación entre el 2018 y el 2020 en el régimen de Moreno, Lazo, Lazo es Moreno, el presupuesto aproximadamente se disminuyó en 690 millones. Tenemos la nueva reforma a la ley de educación, la que vamos a tener que vigilar, volver a analizar. Incluso había hace poco una noticia de que los universitarios, los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, se quejaban por temas de cobros excesivos. Pero, Ana María, pero Guillermo Lazo, en la reunión que reveló Jaime Nebot con Captur y todo de lo que habían ya pactado, él quería que le quiten de encima el tema de las universidades, esos fondos que hay que devolver o que hay que darlos, y sobre todo los valores a los municipios. ¿Cómo van a ser ahora si él ya está queriendo evitar eso? Y en esa comisión que usted dice que se ha evitado o que se ha quitado un dinero, un fondo que debía dárselo, y ahora ustedes están con ese propósito, ese fin. ¿Cómo van a encontrarse ahí con ellos? Bueno, ese tema debería ser tratado por la Comisión de GATS, yo pertenezco a la Comisión de Educación, pero sin duda alguna, como ya lo hemos venido haciendo, levantando nuestra voz, y aquí una invitación a los ecuatorianos. Realmente somos 49, somos 49 representantes, pero también necesitamos a la ciudadanía, muy atenta, muy atenta a no solo escuchar lo que dice el oficialismo, porque básicamente el oficialismo lo que hace es engañar y manipular. Hablamos tiempos atrás de un feriado bancario, ahora resulta que los isaías son inocentes. Olvidémonos de todas las comisiones de la verdad de descubrir todo lo que realmente ha pasado, pero nadie va a negar que más de dos millones de ecuatorianos se encuentran en el exterior y que salieron por una crisis económica, porque prácticamente le metieron la mano a los bolsillos, les congelaron su dinero y para devolvérselo, devolvieron lo que ellos querían. Aparte de los que fallecieron, ¿no? Por supuesto, la gente que se suicidó, la gente, o sea, destruyeron familias, destruyeron vías, destruyeron al país. Entonces, la invitación es para que sigan a los 49 asambleístas que se están, créanme, enfrentando al poder completo, que puede ser una alianza volátil o no, no importa, son el poder, ellos lo tienen todo. Y básicamente lo que ellos demostraron en esta asamblea, con un 7% de credibilidad, otros hablan del 2, es que el reparto continúa. ¿Cómo es que Pachacuti, siendo de izquierda ideológica, ahora se alía con, creo y claro, independientes, izquierda democrática y en sus términos de exclusión, dejan de un lado al Partido Social Cristiano y aún es. Entonces, no es posible, ¿de qué estamos hablando? Nosotros nos vivimos en la obligación de buscar alianzas y acuerdos. ¿Para qué? Para simplemente poder hacer una asamblea que pueda trabajar en beneficio de los ecuatorianos. Como ustedes mencionaron, ¿y ahora cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a trabajar si ellos tienen todo el arreglo? Va a ser complicado. Ana María, cuéntenos usted cómo vivió el tema de la votación de Kronflex. Ya tenían pactados los votos. ¿Faltaban únicamente dos votos, creo que faltaron? Se equivocó en el botón, el que tenía que votar. ¿Quién se equivocó? ¿Quién fue? O sea, ya usted estuvo ahí. Queremos escuchar de boca suya para que la ciudadanía milagreña se entere, ¿no? Cómo fue la dirección en ese momento, el momento de votar y cuando ya tenían realmente conversado, hablado, quién iba a ser presidente y los votos sobre todo, a la hora de la votación faltaron únicamente dos votos. Hubo dos volteados. ¿Quiénes fueron esos dos volteados, Ana María? Ya de frente, como dice Miguel. Bueno, miren, realmente el tema es, en el día de la votación nos enteramos que el pacto se había roto. Esa asamblea fue realmente un desastre. Fue un desastre la votación. En la primera votación se alcanzó Kronflex, alcanzó los 68 votos. En la reconsideración alcanzó los 69 votos. En la sesión siguiente del 15 hubo una nueva moción por parte de Ayana Fasley. Varios asambleístas, bueno, en Huacipalupo, de los que recuerdo uno, mencionó que era ilegal, pero no mencionó dónde es ilegal. Todo es un show político. Pero ahí también hubo un desconocimiento de parte de la directora, de la directora en ese momento, que era Pierina Correa, ¿no? Desconocimiento, digo, porque ella pidió 15 minutos de receso para asesorarse con los abogados, pero realmente sí procedía la... Fue una confusión brutal. Fue una confusión brutal porque un asambleísta mencionó que quería rectificar su voto. Primero dijo reconsiderar. Claro. Y después por ahí gritaron, o sea, no usaron los micrófonos, sino que dijeron que era rectificar su voto. Y ahí toda la asamblea se confundió. Porque unos escuchamos reconsideración, otros escucharon rectificación. Y en el tema, básicamente, la arquitecta Pierina, en ese momento directora de la sesión de instalación del pleno, ella estaba asesorada por los asambleístas, perdón, por los funcionarios legislativos de carrera de la asamblea. Entonces, puede ser que nos jugaron también... Pero, Ana María, yo creo que ahí Pierina Correa pecó demasiado ingenua, digo yo, pecó, porque si se deja asesorar de quienes venían ya trabajando en la función legislativa con el anterior grupo de legisladores, y usted, que llegó a la asamblea también, lleva a su equipo también a trabajar junto a usted, a sus asesores, usted no le va a hacer caso al que estaba antes, usted le va a hacer caso al que está con usted ahora. A su equipo. A su equipo. ¿Por qué Pierina confundió el tema y hace caso a los que no debía hacerle caso cuando tenía su equipo que tenía que haberle asesorado para que de pronto entienda bien cómo era la moción que hizo Dayana Pazley y que, ya entendiendo el tema, porque ya se está hablando de eso, sí había cómo reconsiderar y mocionar nuevamente a Cronfle, porque aparentemente dice que ya tenían los 70 votos. Sí, yo creo que hubo errores, existieron errores, mucho se habla del tema, a mi criterio personal las leyes, bueno, es expresa, no es interpretativa, por eso está la asamblea o la corte para interpretarla, pero creo que se debió dar paso a la moción porque era un nuevo acto administrativo, ¿cómo lo estoy interpretando? Pierina en esos momentos no lo interpretó así, pero más allá de que si fue un error, fue un engaño, creo que se ha demostrado que aparte de existir la traición y la división entre el Partido Social Cristiano y creo, yo creo que por más que se hubiese dado paso a la votación, ya la traición estaba dada y el acuerdo estaba definido entre los que ya conocemos. Y yo creo que no hubiese alcanzado la votación tampoco, pero bueno, a lo mejor sí, se tenía que dar paso a la moción y por último quitarnos toda la duda de si hubiese o no quedado Cronfle en aquellos momentos, pero mi criterio personal es que a lo mejor no tenía los votos, no los han tenido para nada. Bueno, Ana María... Es mi criterio muy personal, pero puede que si la moción debió haber pasado, es mi criterio también, es mi forma de interpretarlo, pero en sí la ley tampoco es que te dice, bueno, si consiguieras un acto administrativo, una moción, pero resulta que después hay otra moción con el mismo nombre a ser postulado del mismo partido, entonces sí hay un tema de confusión tal vez. Y ahí nació... Tiene que empezar a prepararse un poquito también en conocer esos reglamentos. Incluso tengo entendido, María, que ahora este tema puede ser motivo de destitución de la presidenta actual, porque incluso no ha clausurado la sesión. O sea, algo yo había estado escuchando a profesionales de legislación, que la asamblea no clausuraron esta sesión y la moción que presentó Dayana Pazle puede ser sujeto a rectificación, análisis, y por ahí se puede nuevamente empantanar el tema. Pero ya estamos hablando de otras cosas que nosotros tengan conocimiento de aquello. Incluso Rafael Correa en unas entrevistas mencionó que el Partido Socialista Cristiano y Dayana Pazle impondrían apelar todo esto, presentar un tema de protección, porque básicamente se violó el artículo, si no me equivoco, 61 de la Constitución de participar, elegir y ser elegido. Pero básicamente el Partido Socialista Cristiano tendrá que manifestarse al respecto, no lo ha hecho, desconozco las razones, por eso es que mucho se dice, mucho se habla. Con respecto a lo que mencionaste, Julio, al tema de la sesión de instalación, igual, por lógica, vuelvo y repito, son interpretaciones, pero la ley es expresa y clara. La ley te dice, procedes con la sesión de instalación en donde se escoge al presidente, los vicepresidentes, los cuatro vocales del CAL y el secretario y el prosecretario. Eso, con eso se cierra la sesión de instalación, pero ya nosotros hemos analizado, muchos de ustedes han visto que pasamos a una sesión de selección de comisión, como la ley lo está diciendo, luego de la sesión de instalación, se procede con la integración, con la sesión de integración de los miembros de las 15, para las 15 comisiones especializadas permanentes. Pero esta asamblea saltó, dejó a medias el tema de instalación, se fue a comisión, ya tenemos comisiones, todavía no tenemos secretario y prosecretario. Realmente esta nueva mayoría está haciendo y deshaciendo y no apegándose realmente a las normas legislativas y a los artículos que interpretan cómo debe de llevarse un direccionamiento a la asamblea. Y encima dejan con hambre al asambleísta Banegas. Bueno, ya conocemos, creo que la postura política del señor Banegas, él tiene su característica y bueno, ¿qué les puedo decir? Ana María, yo, bueno, nosotros queremos agradecerte el espacio que nos ha dado el día de hoy, sé y entiendo que está en este momento en la asamblea, pero tomó su tiempito para atender el requerimiento de Clic Televisión y que Milagro la escuche, porque queríamos saber y queríamos escucharla de boca suya cómo está el tema, la comisión a la que va a pertenecer. Y pues bueno, la dejo con sus palabras finales para el pueblo milagreño. Mucha gente que la ha apoyado en campaña, que está pendiente de la entrevista ahorita. Muchísimas gracias. Sí, como comenté, por decisión de terceros, estaré en la comisión de educación. Yo, gracias, en cualquier comisión que me hayan colocado igual la convicción, el amor, el trabajo, a la confianza depositada, no solo por Milagreños, por Guayacenses, en mi caso, va a continuar, va a continuar y me tomo la palabra de todo el bloque. Hemos demostrado ser un bloque sólido, orgánico y así nos vamos a mantener. Ustedes nos apostaron. Y aquí estamos, estamos más firmes y más fieles que nunca. Somos 49 asambleístas, somos su voz, pero mi invitación, por favor, a que estén pendientes, no solo de lo que dicen los medios hegemónicos, esos que van del 2 al 11 al 12, no. También síganos en redes, escuchen nuestras posturas, porque no siempre se dice la verdad. Siempre se manipula la información y ya lo hemos vivido durante estos cuatro años, que por fin penecen el 24, pero el tiempo dirá qué nos espera con este nuevo gobierno. Nosotros seguiremos incansables, firmes y unidos, luchando por tus derechos. Ahora me encuentro en la Comisión de Educación y ahí voy a hacerme escuchar, hacerme sentir, porque no vamos a permitir que sigan reduciendo el presupuesto de educación con palabras o con paréntesis de que no hay presupuesto, de que la mesa no está servida. No, 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 no. Nosotros nos ha llegado... La Constitución... Ana María, nos ha llegado nuestra reacción, una información del... Del... Del Distrito de Educación. Del Distrito de Educación. Casualmente, le voy a hacer llegar unas copias para que usted revise y vea lo que está pasando por acá, ¿no? Bueno, harta corrupción, harta corrupción. Estamos tratando el tema... Aunque ya se van, es lamentable, porque ya se van. Lamentable, pero se van, pero puede... No importa, fiscalización. Sí, bueno, la fiscalización debe ser ahí. Ahí, porque incluso hay quienes se van a quedar que están involucrados. Ojo, es una investigación que el licenciado Laje ya está manejando y en los próximos días sacará él un tema ya condensado y completando la información, pero le vamos a hacer llegar a Ana María para que usted conozca, a ver, para que sepa cómo se está manejando el tema acá. Corrupción, imagínese acá en el Distrito de Educación. Sí, mil dólares en lo más bajito que pedía. Mil dólares en lo más bajito, imagínese. Muchas gracias, muchas gracias. Yo realmente voy a trabajar con ustedes y para ustedes. Entonces, estamos terminando de organizar en la Asamblea el día lunes. Recién convocó el primero de la lista el director de mi comisión, un compañero de Pachacuti, señor Manuel Medina, nos convocó el día lunes a las tres de la tarde para poder conformar la primera sesión de instalación y poder seleccionar al presidente y al vicepresidente. Realmente quiero culminar diciendo que el famoso Ecuador del encuentro, del nuevo régimen, bueno, es un encuentro entre banqueros, entre ellos, entre la componente, el reparto, porque lo hemos visto. Lo hemos visto, lo hemos vivido y que ahora lo quieran negar es imposible. Sigue siendo ese acuerdo del Ecuador de la traición, del engaño. Básicamente a nosotros como bloque nos engañaron, nos engañaron, nos estuvieron de aquí para allá y siempre se acordó lo que ellos decidieron, más no, lo que nosotros planteamos. En fin, continuaremos el bloque más unido que nunca, a Guillermo Lazo, a su nuevo gobierno, recordarles que nosotros representamos más de un 48% que le apostó a UNES, que le apostó a la esperanza, que quiere cambios, y que lastimosamente, sin ser posesionados, esos cambios aún nos han dado. Pero aquí estamos firmes, después de terminar de organizarnos en la Asamblea, a estar pendientes en mis redes de lo que sucede el día lunes con la Comisión de Economía, perdón, de Educación, y sepan en qué postura vamos a quedar, pero ahí nos vamos a hacer escuchar y vamos a seguir en la lucha y en la defensa de los derechos de todas y de todos, de las mayorías. Gracias, Ana María. Gracias. Una vez más. Gracias a ustedes. Éxitos en la Asamblea. Que quede bien representado, milagro. Así será, sin duda alguna. Un abrazo. Gracias a todos. Bueno, 13 horas con 4 minutos, Julio. Creo que ambos diálogos bastante fructíferos, ¿no? Creo que hemos dado... Cambio va a haber. Sí, sí. No se sabe si para bien o para mal, pero cambio va a haber. Esperar, no nos queda más, Miguel, que esperar, confiar en que las autoridades que van a comandar el país el día lunes ya en adelante tengan un plan efectivo. Creo yo, y lo voy a decir a título personal, lo que más deseo que este gobierno cumpla es que nos vacunen a todos. Hay que ver qué dice el discurso ahí también. Por ahí viene la activación económica del país, el volver nuevamente a la humanidad. 100 días era, creo que vacunaban a todos, ¿no? Sí, 100 días. 100 días son los que él prometió. Esperemos que dentro del acuerdo que ya hay con la Asamblea también apoyen alguna ley que vaya a proponer para que esto se dé de las vacunas y ahí el país ganará muchísimo. De ahí, pues bueno, desearle la mejor de las suertes, que cumplan lo que prometieron y si no se puede, pues por lo menos que traten y que tengamos ya un país tranquilo, ¿no? Es lo que más deseamos todos los ecuatorianos. Que se llene de sabiduría el presidente, que sepa tomar buenas decisiones, que no se deje quizás engañar, embaucar o persuadir por malos elementos, por ahí que pueda que ya lo estén merodeando, que lo estén rodeando y lo puedan estar mareando inclusive y que vaya a ser que tome decisiones desacertadas, que en poco tiempo le vayan a pasar factura. Es lo que no se quiere, es lo que no queremos que se repita lo que se ha venido dando en los últimos años. Y aterrizando el tema acá en Milagro, pues bueno, ya en la próxima semana esperemos contar ya con el economista Franklin Gaybor para conversar con él ya una vez que esté posesionado el nuevo presidente, cuáles serán las directrices y qué pasará acá en diferentes estamentos públicos. Porque ya comienzan a trabajar para las elecciones seccionales. Sí, entonces vamos a conversar con él también para conocer ya un poquito de lo que ellos tienen en planificación y cómo van a manejar los temas acá de los diferentes cargos distintos de salud, de educación, MIES, cómo será el tema, qué personajes estarán. Y pues bueno, todas esas situaciones esperemos conversarlas la próxima semana con el economista Franklin Gaybor. 13,6 minutos, así nos despedimos. Gracias, Julio. Gracias, Miguel. Gracias a toda la audiencia de Click Televisión que estuve conectado y activado. Muy bien con los mensajes. Esperemos que les haya gustado este programa del día de hoy. Hemos tenido un politólogo conocedor, lo hemos visto, quienes lo conocen lo han visto en diferentes medios de cobertura nacional. Hoy estuvo acá con nosotros dándonos también un espacio. Su opinión será siempre importante y pues bueno, trataremos siempre de tener calidad de entrevistados como los que hemos tenido el día de hoy para que ustedes estén siempre bien informados. Así nos despedimos. Que tengan buenas tardes, buen provecho, buen fin de semana. Recuerde que hay que cuidarse. Gracias. Gracias.